Hola a todos. Todo el mundo sabe que el café de Estambul es excelente, pero resulta que los lugareños tienen una forma mucho más eficaz de despertarse. La selección de hoy te animará de la misma manera. ¡Adelante! Esperamos que en la noche este tipo reciba una pizza sin ingredientes porque su colega de reparto se los ha comido. Es amiga que siempre te mete en un taxi después de una noche de fiesta en la discoteca. Parece que en este lugar necesitan la ayuda de un carpintero y solo después el mecánico podrá seguir trabajando. Si las mascotas que se asustan de su propia cola fueran seres humanos. ¿Te creíste? ¡Posuela por él! ¡Posuela por él! ¡Posuela por él! Cuando la entrega es realmente exprés. Cualquier ladrón experimentado sabe que lo más importante en un robo no es correr rápido ni tener un arma de alta precisión. Lo principal es que nadie sospeche de ti. Danos un like si tú tampoco pudiste superar esta misión en GTA. ¡Posuela por él! ¡Suscríbete al canal! Cuando dices una palabra equivocada en una conversación con un amigo muy sensible. No dudamos de que el camionero recibirá su merecido, pero a estos policías les vendría bien una o dos lecciones sobre cómo aparcar en paralelo. Lo mejor de este vídeo es la dulzura con la que la niña intenta evitar lo inevitable. Si has visto este vídeo y todavía quieres tener hijos, eres una persona muy, muy paciente. ¿Por qué hacer solo lo que puedes hacer con otra persona? ¡Suscríbete al canal! Sabemos por los dibujos animados de Pixar que las abuelitas aparentemente inofensivas son en realidad las más rebeldes. Pero sinceramente no esperábamos esto de esta abuelita. Cuando te acostumbras tanto a tus AirPods que te olvidaste de la existencia de los cables en otros auriculares. Admitelo, ¿te ha pasado? Las conclusiones que sacamos de este vídeo. Atar a un perro al poste del Porsche es una muy mala idea, pero si quieres ahorrarte dinero en los trabajos de demolición, sin duda es una gran opción. Y así es como conocí a mamá. No sabemos si el conductor del coche se ganó la lotería, pero está claro que el universo intenta decirle algo. Un vídeo que conmoverá incluso a las personas más cínicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando has ganado unos cuantos kilos durante las vacaciones de fin de año. La leyenda dice que nadie ha vuelto a ver a esta mujer. Esperemos que haya encontrado un nuevo portal a Narnia. Los fracasos más épicos en el trabajo siempre incluyen carretillas elevadoras. Te recordamos sobre la importancia de utilizar el freno de mano. Aunque suene sorprendente, también deberías activar el freno de mano en los cochecitos. Un recordatorio, los superhéroes viven entre nosotros. Este tipo merece definitivamente el premio al mejor padre del año. Siempre nos sorprende que los gatos duerman todo el día, pero ¿acaso sabes lo que realmente hacen por la noche? Parece que es hora de que este compañero piense en cambiar de carretera. Estamos seguros de que los directores de películas de terror están dispuestos a pagar mucho dinero por sus gritos desgarradores. En primer lugar, no deberías hacer esto. En segundo lugar, no niegues que te gustaría probarlo con algún amigo ahora mismo. Una idea para una propuesta de matrimonio inusual. Haz que tu novia te ayude con una caja y mientras está distraída... Pero te advertimos que solo funcionará si ella tiene el mismo sentido del humor que tú. Todo el mundo conoce el meme del tipo que resuelve problemas de forma muy convincente. Hemos encontrado a uno de sus seguidores. Dicen que cuando hay mucha adrenalina en la sangre es como si el tiempo se ralentizara, como nos recuerdan continuamente los directores de cine de Hollywood. Así que esta es nuestra pregunta. ¿Dónde está la película sobre este super padre? Mi última célula nerviosa al final de la jornada laboral. Resulta que la forma más útil de poner a prueba a tu novio y ver si estás preparado para pasar el resto de tu vida con él es, sencillamente, ir a una escape room de terror juntos. Cuando los propietarios llevan tanto tiempo en el taller que incluso el coche ya no puede soportarlo. Esta rueda se siente más confiada en la carretera que muchos conductores. Eso es todo por hoy amigo, no te olvides de darnos un like y vuelve pronto, el próximo vídeo está por llegar. ¡Suscríbete al canal!